este campeonato de handball. Para tener en cuenta todos los aficionados, todos los fanáticos de este deporte, hay que contarles que desde hoy, viernes y hasta el día domingo, se va a estar disputando en nuestra ciudad lo que tiene que ver con esta, insisto, Copa número 16 de la edición interprovincial de handball Néstor Torres, organizada por el Club Independiente All Stars y con el apoyo de la Asociación Salteña de Handball, Secretaría de Deportes de la Provincia de Salta y de la Municipalidad Capitalina también, los encuentros que van a tener como punto, como para poder ir a verlos en el Estadio del Mi, en el Microestadio y en el Mini Estadio de la Secretaría de Deportes, todo muy cerquita, todo en un lugar donde se puede ir prácticamente hasta con la familia, inclusive a disfrutar de dicho campeonato. Los encuentros o este encuentro tendrá categorías infantiles, menores, cadetes y primeras, todas en masculino y en femenino. Linda posibilidad para ir a seguir esta disciplina también vinculada con el handball y también lo que está vinculado a este polideportista.